Esta noche Tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mis deseos devolver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Ahondando más su sin sabor La mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Porque me has dado vida mía Y esta pasión que solo ¿Y esta pasión que todo ello